Para los PLDistas, la marcha realizada por el PRM este domingo en el Gran Santo Domingo fue una simple caravana de vehículos, mientras insisten que la celebrada un día antes por el PLD estaba llena de personas a pie. Sin embargo, diputados del PRM afirman que su caravana fue apoteósica. El PRM hizo su actividad tratando de competir con nosotros y naturalmente hubo una medición de fuerza que es la sociedad y la presa que pueden valorar exactamente cómo se dio. Nosotros vestimos morado del Distrito Nacional. No, eso es un decir de los políticos, cuando ellos saben que van a perder y que no tienen manera de cómo ganar, entonces ellos inventan algo, se inventan para llevarle a la sociedad otra medición. Que la marcha del PLD estaba presente en la nómina pública del país, estaban presentes los recursos del Estado y estaba la obligación que da la amenaza de cancelación para que la gente esté ahí presente. Sobre el incidente que originaron personas en Asua cuando obstaculizaron el tránsito en protesta porque no les pagaron los 200 pesos que supuestamente le prometieron para asistir a la caravana del PLD, el diputado PLDista de esa demarcación, Julio Brito, dijo haber ofrecido dinero. De más de 1.500 personas, algunos compañeros, después de llegar a Asua, parece que en el camino ingirieron alguna bebida alcohólica y armaron ese problema. Pero ya en el día de ayer todos fueron a mi casa en la mañana tempranito y pidieron excusa. Mientras tanto los leonelistas afirman que el expresidente Fernández mostró en la línea noroeste que su fuerza política no ha mermado. Cuando escuchaban que era Leónel Fernández que estaba en Montecristo y la gente salía, las mujeres salían en bata, salían en toalla. Los líderes de estos partidos realizaron campaña en las calles del país con el argumento de que lo hacían por sus candidatos municipales, que son quienes por el momento están autorizados por la Junta Central Electoral para realizar proselitismo. Hasta el momento los partidos no han informado si para este fin de semana también realizarán concentraciones en distintos puntos del país o si desde ya iniciarán la tregua por las festividades de Navidad y Año Nuevo. Caterin Díaz, Noticias S.N.